Música 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 No lo sé Y tu mirada me enloquece ahora Jogar tu cuerpo cuando hacemos velar Donde estuviste mi vida No lo sé No lo sé Yo te amo Y quiero contigo a mi corazón No lo sé Si mañana Este amor existirá Abrazarme Dame un beso Yo te amo Música Para todos los Descubre de las calles para todos los Escofala Escofala Música Y es que me gusta tu manera de ser Y ya vas a ir con la mujer que soñé ¿Dónde descubriste mi vida? Digo, lo sé Y tu mirada me dañe ese amor Botar tu cuerpo cuando hace más del amor ¿Dónde descubriste mi vida? Digo, lo sé Solo sé que te amo Que conmigo quiero estar Solo sé si mañana este amor existirá Ven, abrázame, dame un beso Que te amo Ven, abrázame, dame un beso Yo te amo No, 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 no